cuando se juntan dos polémicos se puede esperar cualquier cosa y eso fue lo que sucedió con nahuel guzmán quien en plena conferencia de prensa sacó su celular para cuestionar el uso del bar el portero de tigres mostró su molestia por la marcación de un penal en su contra y la argumento con su propio móvil aunque sus conceptos fueron un tanto confusos y me dan la sensación de que la jugada es el pisotón es claro es claro el árbitro lo ve y entiende que no hay que no hay intención quita la pelota y se pisa al jugador es claro lamentablemente hoy lo cobraron desde arriba esa es mi sensación y es una lástima que el partido se dirija por completo desde arriba las críticas en contra del bar son el pan de cada día en la liga mx pero nunca se había visto que alguien lo hiciera de esa manera tan original ahora habrá que esperar como lo toma la comisión de arbitraje ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de youtube de telemundo deportes